Novena a Nuestra Señora de Fátima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días Dios mío, yo creo, yo adoro, yo espero, y yo te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos, del Sagrado Corazón de Jesús, y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Acto de Consagración a la Virgen de Fátima Papa Francisco Virgen Santísima, Nuestra Señora de Fátima, Protégenos de las acechanzas del demonio, Libéranos de las tentaciones de poder, avaricia, imagen, lujuria, envidia, egoísmo. Oración Diaria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario, y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro inmaculado corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal, y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor, y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día, mensaje de Fátima Cuando recen el rosario, digan después de cada misterio, Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Reflexión La Virgen María, en sus seis apariciones en Fátima, pidió que se rezase el rosario todos los días. Recen el rosario todos los días. El Santo Rosario es la oración del pueblo de Dios, es la síntesis de todo el Evangelio, es la oración más querida por María. Oración a María, Reina del Rosario Oh Santísima Virgen María, que en tu última aparición te diste a conocer como la Reina del Santísimo Rosario, y en todas ellas recomendaste el rezo de esta devoción, como el remedio más seguro y eficaz para todos los males y calamidades que nos afligen, tanto del alma como del cuerpo. Infunde en nuestras almas una profunda estima de los misterios de nuestra redención, que se conmemoran en el rezo del rosario, para así vivir siempre de sus frutos. Concédenos la gracia de ser siempre fieles a la práctica de rezarlo diariamente, para honrarte a ti, acompañando tus gozos, dolores y glorias, y así merecer tu maternal protección y asistencia en todos los momentos de la vida, pero especialmente en la hora de la muerte. Amén. Oración final Oh Dios cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos, nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan, y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.